¿Qué tal vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y continuamos con el capítulo 2 de la serie Los Caballeros del Zodiaco Batalla por el Santuario. Sí, lo dije en español porque me da pereza decirlo en inglés. Bien, ya saben cómo va esto. Primero el resumen y luego opinión personal al finalizar. También les invito a que se unan a mis redes sociales, Facebook e Instagram. Me buscan como CanonWheel. Bien, y algo más que me enteré es que son 12 capítulos. Los siguientes se estrenarán cada domingo uno por uno y los dos últimos juntos. Bien, ahora sin mucho floro empezamos. El capítulo 2 se titula El Séptimo Sentido y comienza la pelea Aldebaran de Tauro vs. Seiya de Pegaso. Seiya dice a sus compañeros que están ahí tirados y noqueados que derrotará a Aldebaran, el cual lanza un ataque sin moverse, así todo relajado con los brazos cruzados. Seiya queda con cara de hueón, sorprendido por el ataque. Aldebaran, bien badass, con los brazos cruzados, le dice a Seiya que deje de hablar hueón, que es solo un simple santo de bronce y no podrá con él. Seiya corre hacia él, Aldebaran lanza otro ataque, Seiya esquiva y utiliza los meteoros de Pegaso. Aldebaran badass ni se inmuta y hace rebotar los meteoros hacia Seiya, el cual lo hace caer. Seiya le reclama a Aldebaran, siendo él tan fuerte porque Chucha obedece al Papa. Él le dice que no cuestiona al Papa y en ese momento se presenta un flashback. Aldebaran llega a ver a un soldado que está a las últimas y sufriendo, con temor a morir. Sus compañeros dicen que no hay nada más que hacer. En ese entonces llega el Papa. Y hago pausa acá, porque lo primero que pensé es que era Xion, por el color de cabello, lo notan. Pero no sé en qué tiempo está este recuerdo, además Aldebaran se ve un poco mayor. Pero bueno, detalle que me dejó con curiosidad. Entonces el Papa le dice al soldado, Cosimodo, que no tema y le da una muerte tranquila, por su lealtad al santuario y a Atena. El Papa decide llevar al soldado para enterrarlo, por eso es que Aldebaran lo ve como un ser divino y lo respeta mucho. Esta escena es parecida a una del manga, solo que ahí fue con un anciano. Y regresando al presente, Seiya le recrimina, que si tanto valora a las personas, por qué quiere matar a Saori o Atena, ¿no? Y Aldebaran le explica el por qué. En ese momento tenemos otro flashback, donde se ve al Papa, reunido con los santos dorados, le dice que había reencarnado a Atena, y que había hecho ya ese ritual delante de Sagitario Géminis. Colocando a la bebé sobre el agua, que está en el oje de Crateris. Reflejaría su futuro, entonces el Papa decide mostrar lo que supuestamente ya había presenciado, y enseña el futuro de Atena, donde todo destrucción, e incluso se menciona que perderá las guerras santas contra Poseidón y Hades. Los santos dorados se encuentran perplejos. El Papa dice que él mismo matará a Atena, para que no se cumpla la profecía. Los dorados no pueden creer lo que están escuchando, pero el Papa dice que asumirá toda la responsabilidad, y que espera que ellos lo apoyen, por el bien de la humanidad. Ya que este flashback es desde el punto de vista del Lebarán, se ve que éste acepta a regañadientes. Al final, todos aceptan la decisión del Papa, y miren, atrás estaban Shura, Camus y Afrodita. Aunque ellos nunca hablaron en este flashback. De vuelta al presente, Aldebarán menciona que Atena debe morir por la humanidad. Seiya le dice, oh god, y salvamos a Atena y a la humanidad a la vez. El cual, el Badas de Aldebarán, dice que no cuestiona al Papa. Seiya decide atacar de nuevo, porque ya le llegó a hablar, pero es inútil. Aldebarán con su gran cuerno lo derriba, y se acerca todo Badas hacia él. El cual, con uno de sus piezazos, aplasta a Seiya, hundiéndolo en el suelo. Seiya está inconsciente ahí, pensando que ya fue, que los dorados son muy fuertes, como chucha podría decir al Lebarán. En eso, escucha la voz de su maestra Marin, diciendo que leve su cosmos, que se deje de huevadas, y Seiya tiene un recuerdo, de las clases que le impartió sobre el cosmos. Seiya reacciona, y logra salir de donde estaba enterrado. Al Lebarán se queda hueón cuando lo ve, y lo alaba por levantarse, pero que sería inútil. Seiya lanza sus meteoros, Al Lebarán los esquiva, pero ve que el meteoro crece, y Al Lebarán se suelta, y con un brazo logra detenerlo. Sorprendido, admite que Seiya está despertando del séptimo sentido. A pesar de eso, Al Lebarán le dice que no podrá derrotarlo. Seiya se achora, y le apuesta a que romperá uno de sus cuernos. Al Lebarán acepta, y dice que si lo logra, aceptará su derrota. Lanza su gran cuerno, tumbando una vez más a Seiya, y nota que el cosmos de Seiya está creciendo. Una vez más lanza el gran cuerno, Seiya lo detiene con una mano por un momento, pero igual lo derriba. De nuevo se pone de pie, eleva su cosmos, y dice que ahora ve con más claridad el gran cuerno. Recibe el gran cuerno otra vez, esta vez Seiya lo detiene con las dos manos, resiste, y se lo devuelve. Al Lebarán, que logra tumbarlo. Luego se percata que Seiya no está, y justo está arriba, listo para cortar el cuerno, y lo logra. Le dice que admita la derrota, o le cortará el otro. Ese Seiya, ya se cree canchero, mientras los otros despiertan, a Lebarán ríe, admitiendo la derrota, y dice que cumplirá lo acordado, y que no subestime a los santos dorados. Los otros se acercan, y a Lebarán, bueno, al final lo deja pasar a todos. Así, nuestros héroes, llegan al siguiente templo, al de Géminis. Sean dice que su cadena no detecta nada, entran, y luego detectan el cosmos de luz y oscuridad, y al salir, se percatan que regresaron de nuevo a la entrada. Mientras tanto, Mu llega a pie, hacia el templo de Tauro, no como el anime que se teletransportó, pero bueno, a Lebarán está mirando su cuerno roto, y le dice que si a Lebarán hubiese querido, habría un mar de sangre, y hablan sobre Géminis, que se encuentra desaparecido hace años. A Lebarán decide ver Atena, y el fuego de Tauro se apaga. Nuestros héroes cruzan de nuevo, y sienten ese cosmos de luz y oscuridad. Logran salir, pero regresan de nuevo a la entrada. Solo que esta vez, hay dos templos de Géminis, y deciden entrar de dos en dos, Yoga y Shang, y Seiya con Shiryu. Mientras Yoga y Shang corrían dentro del templo, escuchan la voz de alguien que les habla del laberinto de Géminis. Se percatan que alguien viene, y es el santo dorado de Géminis. ¡Tengo miedo! Listo, y hasta aquí finalizó el capítulo 2, estuvo más dinámico que el anterior. Obviamente hubo más escenas de acción, por el combate entre Lebarán y Seiya, y también esos dos recuerdos que menciona Lebarán. El primero, viendo al Pope, o al Papa, haciendo que el soldado, Quasimodo, descase en paz, tranquilo. Repito, no sé por qué el cabello verde, no sé. Obviamente esa voz no es de Shion, yo la he visto en japonés, esa voz es de Saga, pero bueno, ese pequeño detalle lo menciono, no sé si será algo importante, o será algo que puede pasar. Ahí nos explica por qué Lebarán lo respeta, porque vio esa escena. Y aparte también lo de la profecía, que el patriarcal les enseña a todos los santos dorados, y a partir de ahí ellos tienen que obedecer, y para que no se destruya la humanidad, entonces no les queda otra, que digamos apoyar al Papa, y sus decisiones de matar a Atena. Pero como ya vimos, Mu ya se convenció, estaba con dudas, a Lebarán también, entonces faltaría el resto. Me gustó bastante las animaciones en cuanto a los ataques, Gran Cuerno se ve espectacular, todas esas animaciones de la pelea entre Lebarán y Seiya, muy chévere, me detuvo, así que no me quejo de este capítulo. Pasa tal cual como en el clásico, pero no cambió casi nada, creo que es muy parecido, todo incluso hasta la cortada del cuerno, que ya es clásico, que ya todo el mundo sabe, sobre la cortada del cuerno al casco de Lebarán. Creo que es igualito al combate clásico, salvo que creo que, bueno, en el anime, y no sé si en el manga creo, Marín le explica sobre la técnica de la espada, algo así. Acá no, acá solamente le dice sobre el cosmos, que lo haga explotar. entonces creo que esa es la única diferencia en el recuerdo de Marín, en lo que le explica, y por todo lo demás es parecido, pero los recuerdos que le colocaron al capítulo, lo hizo más dinámico y entretenido. Bien, ahora a la espera del próximo capítulo, que sale el domingo, con Géminis, vamos a ver cómo combinarán, y a ver cómo avanza, cómo harán eso. Seguro que va a ser muy parecido al clásico también, lo único que cambia es, bueno, Shun, que no es hombre ahora, ese pequeño cambio, a mí no me gustó, pero bueno, lo puedo pasar, para seguir viendo la serie, no es que me incomode verlo, pero bueno, ya está hecho, pero si me preguntan, a mí no me gustó el cambio, pero repito, no puedo, digamos, pasarlo, y bien, entonces, este fue el capítulo 2, a mí me gustó un poco más que el anterior, por la animación del combate y todo eso, entonces, me gustó un poco más que el anterior. Bien, entonces, hasta aquí finalizo, este video, bueno, revisión del capítulo, y opinión personal, del capítulo 2, que se tituló, el séptimo sentido. Bien, ya saben, si les gustó, me apoyan con pulgar arriba, para continuar con videos de este estilo, si eres nuevo, te invito a que te suscribas, y es gratis, para que veas más contenido vintage, y también tengo redes sociales, Facebook e Instagram, espero que me sigan, y una cuenta de PayPal, si deseas apoyarme. Bien, entonces, ahora sí, yo me despido, he grabado dos videos, en esta semana, pero bueno, este, ahora sí, va a ser uno por uno, ya, ¿no? Hasta el capítulo final, creo que son dos, por lo que he leído, entonces, ya, vamos a ver, ¿no? cómo avanza esto. Listo, entonces, yo me despido, soy Carl Will, y hasta la próxima. y hasta la próxima.